Caja Bailito Ok, vamos con la estrofa Desde que te fuiste se complica Todo lo que andaba se paró yo Nada en esta casa se acomoda Y nadie se acostumbra a estar sin vos Sé que soy amigo del silencio Pero me peleo con mi corazón Hablo todo el día con mis otros Y nadie está contenta sin tu amor Sé que no vas a volver Sé que no vas a llorar Sé que no vas a volver Sé que no vas a llorar Sé que no vas a volver Sé que me dijiste que la vida me puede engañar Pero no es tiempo para que me dejes de enseñar Camino poco pero trato de apurarme más Se pone raro sin restless Sé que no vas a volver Sé que no vas a llamar Sé que no vas a volver Sé que no vas a llamar Así que no vas a volver ya, así que no vas a llamar Gracias por ver el video